Ayer pinté el retrato de esta perrita y no me gustó el fondo, así que la voy a borrar, pero tranqui, solamente el fondo. Así que lo que hice fue ponerle pintura acrílica de color blanco, dejé secar y empecé a ponerle un toque de amarillo mezclado con blanco. Y después con esta brocha que es un poquito más grande, seca, empecé a difuminar ahí el blanco con el amarillo y quedó re bonito el fondo. Después tenía que emparejar los pelitos que se habían tapado con amarillo y este es el resultado final. Ahora sí, me gustó.